Me muero tú, se me ha ido por mal lado. ¿Habéis estado a punto de asistir a una muerte? ¡Hola, Jamesons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Bugle del Cine. Sí, estamos en la semana decisiva ya en la que estrena Star Wars. Quería subir mi tag. Bueno, como pasó con el tag de Harry Potter, las preguntas no me las voy a hacer yo. ¿La voy a hacer yo? ¿Cómo siempre? Espero que dure un poquito más que el otro porque sí que es cierto que me quedó bastante corto. Durante toda esta semana, martes, miércoles, jueves, subiré vídeos de Star Wars. Espero que no decepcione la película porque, sinceramente, las dos últimas, en plan, los últimos Jedi y el despertar de la fuerza, muy malas. Y espero que tampoco os decepcione el tag. ¡Dentro vídeo! Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? Mi película favorita es La venganza de los Sith. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora... Porque se sabe todo en los diálogos de P.A.P.A. Pues sí, La venganza de los Sith es mi película favorita porque me sé los diálogos de P.A.P.A. No, de P.A.P.A. ya no, obviamente, porque hace muchísimo que no la veo. Pero sí que es cierto que si la veo, pues me sé bastantes cosas. Así que La venganza de los Sith es mi película favorita. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu planeta favorito? Pues la verdad es que me gusta Star Wars, pero no soy así un gran conocedor. Así que por quedarme así con un planeta, yo creo que me quedo con Korosal. Porque eso, por así decir, es la capital de los planetas, en la que está el templo Jedi y todo eso. Siempre comemos las dañas cuando nos hacemos tag. ¡Hostia, de verdad! Tercera pregunta. ¿Yedai o Sith? Que Darth Vader es el villano más icónico de la historia del cine y es un Sith. Pero yo soy un Jedi. A mí la fuerza buena me atrae. Yo me quedo como Anakin. Cuarta pregunta. ¿Qué cosa cambiarían de la saga? Pues que no firmasen por Disney. Sí, básicamente, porque las dos últimas han sido un truñaco. Realmente yo no cambiaría nada, porque está bien. Pero si tengo que cambiar algo, borrar las dos últimas películas. Despertar de la fuerza y los últimos Jedi, porque no valen para nada. Quinta pregunta. ¿Cuál es tu escena favorita de la saga? Mi escena favorita tiene que ser... En la que luchan Anakin y Obi-Wan, en la venganza de los Sith. ¡Tienes el elegido! La música con la batalla de los héroes. No lo digo en inglés porque os quedaríais sorprendidos. El diálogo que existe entre ellos dos. En el momento en el que Palme baja de la nave y tienen todo el diálogo. Que lo podría decir perfectamente, pero es que me va a saltar el copyright. Sexta pregunta. ¿Tienes cosas de Star Wars? Sí, no lo veis, la camiseta. Y tenía películas, pero se quedaron allí en un sitio muy desperdigados. Pues sí, tengo dos naves. La de Obi-Wan y la de Anakin de la venganza de los Sith. Un Darth Vader. Pero me gustaría tener las películas en Blu-ray porque me gustaría ser un coleccionista de películas. Pero cuando tenga dinerito, lo haré. Séptima pregunta. ¿Cuáles son tus calificaciones de las películas? Mis calificaciones de las películas lo sabréis que subiré un vídeo sobre el orden de las películas de Star Wars. Así que esta pregunta me la reservo. Octava pregunta. ¿Son tres favoritos? Pues la DSG... No lo voy a decir en inglés, pero básicamente... La típica de Star Wars está bien. Pero la que más me gusta es la de la batalla de los héroes. Y la transformación de Anakin en Darth Vader está muy bien. Y es que la muerte de Padme también está muy bien. Es que tiene muchas. Es que John William es un maestro. Levate el Out of the Heroes. Me muero tú. Se me ha ido por más lados. ¿Habéis estado a punto de asistir a una muerte? Novena pregunta. ¿Cuál es tu batalla favorita? ¿Batalla? ¿Batalla? Pues es que ya lo he dicho antes. Es la que lucha Nanaki y Obi-Wan. Pero por cambiar una así... La que tienen Luke Skywalker y Darth Vader entre ellos está... Está top. Décima pregunta. ¿Cuál es tu nave favorita? Pues yo que sé. Es que como le he dicho, a mí Star Wars me gusta. Pero no me sé el nombre de todas las naves. El Halcón Milenario, pues sí, está muy bien. Pero me parece que está un poco sobrevalorado. Que sí, que alcanza la velocidad de la luz. Y está muy bien, pero por quedarme con una... Pues eso, es que me he quedado con la de Anakin Skywalker. Es que es mi personaje favorito. Un décima pregunta. ¿Cuál es tu diálogo favorito de la saga? Otra vez. Otra vez. A ver, mi diálogo favorito es el que tiene... Pues eso. Obi-Wan y Anakin y Pame en esa lucha de la venganza de los Sith. Pero si me tengo que quedar con otra... Por cambiar un poco... Me quedo con la de Luke y Darth Vader. Anakin Skywalker en el retorno. El retorno del Jedi es todo el pesado de las mesas ahí quitándola. Es que no sabéis qué por culo da. Es la que en el retorno del Jedi en el que le dice que todavía hay luz en su interior. Que vuelva a ser Anakin. Que es ahí como se llama, etc, etc, etc. Duodécima pregunta. ¿Sable o Blazer? Sable. Siempre. Décimotercera pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito? Anakin Skywalker. Catorce. ¿Cuál prefiere, la trilogía original o las precuelas? Dura esa pregunta, ¿eh? Yo me quedo con las precuelas. Con la 1, la 2 y la 3 porque me he criado con ellas. Que sí, que Star Wars, una nueva esperanza, el retorno del Jedi y el imperio contraataca. Tienen magia, tienen algo. O sea, fueron un boom. Pero yo me quedo con las otras porque tienen mi película favorita que es La venganza de los sí. Y lo diré ya por... ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Décimoquinta. ¿Con qué personaje te casarías? Padme. Décimos esta pregunta. ¿Cuál sería tu compañero? Anakin Skywalker. Yo la bebé. No, no sería yo de bebé. Salvo que me rayaba a mí de pequeño. Cuando veía C3PO y lo vi en las películas antiguas y luego vi las nuevas. En plan, vi las nuevas. Pero hasta 2005 vi las anteriores. Pues yo decía, ¿qué coño le han hecho a este para que no se acuerde de qué Darth Vader es Anakin? Claro, es que en la tercera le decía, y borrarle la memoria al droide. Décimoséptima pregunta. Si tuvieras un sable de luz, ¿cuál sería el flor de la hoja? Azul. Décimoctava pregunta. ¿Palme o Leía? Palme. Si ya lo he dicho antes, que me casaría con Palme, pues me quedo con Palme. Décimo novena pregunta. ¿Cuál es el personaje que más odias de la saga? No tengo un personaje, así decirlo, odio a muerte. Porque, como pues, sin ir más lejos, el de Harry Potter, que es Draco Malfoy, que ese lo odio, pero odio, 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 odio. ¡Fuego tengo dentro! Sin embargo, el canciller Palpatine, pues es ese odio de decir, me has corrompido a mi personaje favorito para que sea Darth Vader, o sea, el villano más icónico de la historia del cine. Que aunque el otro día vi un tuit que dijo que no, ¿cómo no va a ser el más icónico? A ver, sí, pero tampoco... Sale 12 minutos, en la cuarta película. George Lucas ni confiaba en él, y la gente pidió más de él, fue un boom. Es que solo con verle el porte, la presencia... Ya está. ¿Ya? Sí. Llevas 28 minutos de vídeo. ¿Media hora? Bueno, Jameson, hasta aquí el tag de hoy. Espero que os haya gustado, que leéis un pedazo de like, que os suscribáis si no lo estáis. Y... Y... Que la fuerza os acompañe. Dios mío. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. Anakin, may the force be with you. May the force be with you, master.